El medio de información taurina Cargando la Suerte ha entregado sus premios Virgen del Prado a los mejores de 2023 en la provincia. Curro Díaz fue el triunfador del año. Para Emilio de Justo fue el premio a la mejor faena. La ganadería de Julio de la Puerta se llevó el premio al toro más bravo y José Chacón como mejor hombre de cuadrillas. Asimismo, Aníbal Ruiz recogía el trofeo especial por su vigésimo quinto aniversario de alternativa. Las menciones especiales recaían en Antonio Linares, Espectáculos Taurinos Guadiana, el Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades en Ciudad Real y Antonio Alegre Clavileño. En la gala, el alcalde de Ciudad Real recaicaba la importancia que la tauromaquia tiene para la ciudad y mostró su deseo de que el próximo año la capital recupere el prestigio taurino que dijo nunca debió perder. Francisco Cañizares avanzó que se está trabajando para la elaboración de un pliego de máxima garantía que permita que la plaza vuelva a llenarse de aficionados y los diestros y ganaderías más importantes puedan estar presentes en la Feria Taurina de Ciudad Real.